¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Detroit Become Human. 8 de noviembre de 2038, con Connor, a las 4 de la tarde. ¿Hemos vuelto aquí? ¿Hemos vuelto? ¿Por qué hemos vuelto? Hoy ahora es de día. Curioso, chaval. Estará la señora por aquí también. Voy a ir por el centro directamente. Pero por ahí no la veo. A ver, espera. A lo mejor está allí. No, no, no parece, no. No. No tengo ni idea. Coño, en la barca. Mírala. Con la sombrilla y todo japonesa, ella. Oye, mejor el jardincillo este. Mucho mejor así con... de día, ¿no? Que con el día tan de mierda que vinimos la última vez. Es igualito, tío. A ver. Era igualito el bonsai a este árbol grande. Entrar. Empujar. Empujar. A ver. Ah, me toca remar y todo, chaval. Venga, ese. Pensé que te apeteció un paseo por el agua, ¿eh? Quien le toca remar es a mí. ¿Vamos a entrar? ¿Con el paraguas? ¿Cabes? Me encanta este lugar. Es todo tan tranquilo y apacible. Lejos del mundanal ruido. Dime, ¿qué has descubierto? Club del Edén. Encontré a dos divergentes en el Club Edén. Esperaba obtener información, pero... Fueron capaces de escapar. Es horrible. Parecías estar cerca de detenerlas. Sí. Eso parecía. Pero al final no. Pareces... Perdido, Connor. Perdido y perturbado. Ya. ¿Sincero? Ah, ¿puedo ser sincero? Lo he desbloqueado. Voy a ser sincero. A ver qué pasa. Esto es una lianta. Creía saber lo que debía hacer. Pero he comprobado que no es tan simple. Tenías encañonadas a las divergentes del Club Edén. Pero no. ¿Por qué no disparaste? Demasiado lejos, sin sentido. Verdad, la verdad. No lo sé. Hostia, esta tía ya no se olvida. No lo sé. Somos un divergente más. Son todos divergentes, parece ser. Dividido, confiado e indiferente. ¿Confiado? ¿Dividido? Dividido. Es que no sé qué coño es dividido. Entiendo. Ey, me he estabilizado, chaval. Es como que he entendido entre... Está pasando algo. Sí. Algo grave. Date prisa, Connor. El tiempo se está agotando. Sí, lo que pasa es que me parece a mí que Connor va a cambiar de bando rapidito, chaval. Qué guapo. Ya me estás fastidiando con la monedita. Perdone, teniente. Piso 79. Hola, Hank. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias. Todo el mundo mete las narices. ¿Hasta el FBI quiere inmiscuirse? Estupendo. Tenemos a los federales encima. Sabía que iba a ser un día de mierda. ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos sin que los detectasen. ¿Has buscado en la azotea? Aún no. Hay mucho que mirar. Qué gordo el tío ese, chaval. Hay que buscar allí sin falta. Atacaron a dos guardias en el vestíbulo. Pensarían que los androides eran de mantenimiento. Acabaron con ellos antes de que reaccionaran. Un empleado de la emisora logró huir. Y está aún conmocionado. No sé cuándo podremos hablar con él. No sé si hemos tenido que investigar mientras avanzábamos. Yo no he dejado de presionarla aquí. Solo dos empleados y tres androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en directo. Huyeron por la azotea. ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas. Tratamos de averiguar dónde aterrizaron, pero el mal tiempo no ayuda. Claro. Si quiere ver el vídeo de la transmisión de los divergentes, está en esa pantalla de ahí. Ya lo habré visto. Vamos, seguro que lo he visto porque más que nada lo he decidido yo. Pero me refiero a Connor. Ah, míralo. Hostia. Teniente, este es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía. ¿Qué es eso? Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Androides investigando androides, ¿eh? Ya ves. Seguro que queremos un androide por aquí, después de lo que ha pasado. A ver. El FBI acabará haciéndose cargo. Pronto estará fuera del caso. Ya, un placer conocerte. Pasa un buen día. Venga. Y cuidado con lo que hace. En mi escena del crimen. Pero qué puto imbécil. Estaré por aquí. Si necesita algo, dígamelo. Vale, pues nada. A investigar a tope. No sé si reproduciré el vídeo, porque esto ya lo hemos visto. No sé si él lo va a necesitar, así que sí lo haremos. Por si acaso. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida. Y ahora os corresponde darnos la libertad. ¿Crees que ese es RA9? Los divergentes dicen que RA9 los hará libres. Este androide parece tener dicho objetivo. Anda, mira si era necesario. Fíjate. Vale, pues venga, tope. Unidad óptica. Ah, claro, es verdad. Azul de repuesto. Claro, claro. Es que nos pusimos ojos de cada uno. Entonces estarás flipando, ¿no? Supongo. Reflejo fotomotor. Grabado a las 13 o no sé qué. El divergente tenía cómplices. Ah, hostia, es verdad. Reflejo en la foto. Vale, 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 vale. Y abajo en la mejilla. Mejilla. ¿Por qué en la mejilla? Serie RK prototipo. RK 200 registrado como Marcus. Oh, hostia. Es que me estoy quedando con... A ver. He identificado el modelo y el número de serie. ¿Y algo más que debas saber? No. Nada. Y que debas saber yo porque me estoy quedando con la duda, tío. Tienes cara de que te has pispado de algo que no quieres contar. Bueno, tenemos algo para identificar ahí a la derecha y a la izquierda. Bueno, hay un montón de cosillas. Coño, hay sangre azul. Ah, bueno, de Simon. O de Simon. Claro, claro. Vale, pues vamos a ver todo esto. Examinar. La prueba número 6. Sangre. Sangre azul. ¿De quién? Del modelo PL 600. No sé quién es. A lo mejor es de Simon. Ah, mira, mira, mira. Una reconstrucción. El divergente. Es el de la emisión. Este es el negro. No me acuerdo cómo se llamaba ese tío. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver. Comprobar las cámaras de seguridad. Están todos con gorra, así que no se le ve muy bien. Los divergentes no forzaron la entrada. Tenían tarjeta. ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada. Hay cámaras en el pasillo. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras. Suele pasar. ¿Girar? Android. Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina. No hay pruebas de que participasen, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Ya. Interroga a los androides de la cocina. Bueno, de momento vamos a investigar un poquito más por aquí. Antes de irnos a ningún sitio. Este tío no está haciendo nada. Solo está mirando a ver qué hacemos nosotros. El del FBI, quiero decir. A ver. Examinar. Discurso se grabó desde aquí. Ah, pensé que iba a salir una dentro, tío. Seguía esperando media hora aquí. Mirando a ver qué pasaba y no pasaba nada. A ver. Primera pista. Yo he visto una pista. Ah, los disparos a lo mejor. Agujeros de baracalibre 45. Arma de rifle de asalto. Hostia, empezaron fuerte, eh. Vale. Segunda pista. Más sangre. Esto fue un tiro que fue directo seguramente. Modelo PL600, que es Simon. Y de desaparición denunciada. Ah, vale, vale. En el 16 del 2 del 36. Hace tiempo ya. Vale, y me quedaba uno o no, ya no. Acceso al tejado. Ah, mira, mira. Ah, no, no, no es una pista. No, no es una pista, no. Vale, pues vamos a ver esto de aquí, que no sé qué es. Parece una gorra o algo así. Es que antes de ir a la cocina prefiero examinar todo. Enterarnos bien de qué es lo que está pasando. Uniforme de mantenimiento robado. Los agresores iban disfrazados. Ok. O sea, ya lo sabíamos. Claro, pero él no. Vale, pues nos vamos a la cocina, ¿no? Será por aquí, supongo. Por aquí no sé si hemos... Por aquí no me... Hay una cocina. Aquí hay una cocina. Pero no sé si estarán aquí los droides, ¿no? A ver. Sí, mira, aquí está. Hola. A ver, contadme. Dios, chaval. Interrobar. Vale, comprueba las reacciones de los droides para descubrir al divergente. No jodas. Función, modelo. Función, modelo. Pero no veo a los tres. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. Indica tu modelo. Modelo JB300. Número de serie 336-445-581. Se supone que hay uno que es diferente, ¿no? Le preguntaremos a todos. A ver. Testigo. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. Uy, esta habla un poquito diferente, ¿no? Ejecuta un diagnóstico. Todos los sistemas operativos. Vale, a ver tú. ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa. ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada. Por tanto, hay un divergente en esta sala. Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es. Es el del medio, seguro. Te vamos a desconectar ahora mismo. Te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas. Vas a quedar destruido. ¿Me oyes bien? No creo que se la sude. Madre mía, no tengo ni idea, chaval. Si aceptáis colaborar, tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan. ¿Ves? Este no le tembla a los ojos. Al otro sí le han temblado. Ahora solo me queda una opción, lo de culpable, ¿no? Bueno, he decidido que eres tú, macho. ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa. ¿Violencia? ¿Farol? Tortura, chaval. Sondea la memoria. Este... Hostia, mira, ese es el cuarto. Ahí está, eres tú. Voy a echarle un farol a este, a ver qué dice. Tenemos a los divergentes. Te han delatado. Es este. Da igual que mientas. Lo sabemos todo. Vamos a sondear la memoria. Conectar. Uy, no, ¿por qué no he podido? Hostia, míralo, míralo. Lo sabía. No, 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 no. Me la monta. Hostia, que me ha arrancado. La energía del... Oh, me la he liado, chaval. Hola, qué hijo de puta. Me he quedado... No sé, quitarme el puñal a lo mejor. Puñal, 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 puñal. Vale, shift. Yo nunca he tenido que apulsar el shift. Dale, 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 fuerte. Vale, deberías buscar la pila y ponértela ya. O pegar un berrido, tío. No tenéis claxon o algo así. ¿Te imaginas que doy venir un claxon los androides? Sería bomba, chaval. A ver, otra vez la Q. Yo pensé que iba a ser la S o la A, en plan, cambio de mano. Venga, para arriba, para arriba, tío. Dale caña. Me quedo sin escritorio. Venga. La Q otra vez. Dale, dale, loco, que ya estás al lado. Venga, y además no te ha dado una patadita ni nada. Has tenido suerte. Uf, qué susto, chaval. Digo, se me muere Connor. Hijo de puta. ¿Qué onda ha ido? A matar a todo el mundo, chaval. Espérate, ahora qué tenemos que hacer. Probabilidad de superioridad de 40%. Este, no veo lo que pone. Coge el arma. Lo siento mucho, tío. Cojo el arma. Lo siento mucho. Está flipando. Y yo también. Lo quería con vida. Ha salvado vidas humanas. Incluso ha salvado la mía. No sé si esto... Bueno, ha sido una buena decisión sin duda, ¿sabes? Un tío... Un tío va a matar gente. Me he quedado rayado, macho. Me he quedado rayado porque... Hostia, está sobrevivido. Bueno, no, no lo sabemos. No lo sabemos, pero sigue ahí. O sea, si hubiéramos ido al tejado nos hubiéramos encontrado a este tío. Mierda. Teníamos que haber subido al tejado antes de ir a por los androides. Mierda. Bueno, aún así... Masacre prevenida. Bueno, oye, no ha salido tan mal, ¿eh? No ha salido tan mal. 8 de noviembre, 2038, cómo no. O sea, que hace dos años de lo del Simón. Y son las 5 y 10, ya un poquito más adelante. Con la fresca, ¿eh? Vaya diferencia de clima, es de una ciudad a otra. Alice. Ah, claro, que es familia, es verdad. Y Lucer es neutral. Solo nos ayuda. Busca ayuda. Comprueba el patio trasero. Echa un vistazo con la vista esta de robot. Y no hay nada. O sea, que vamos directamente al patio trasero. Supongo que es de frente. ¿Y eso es la matrícula? Pidazo de matrícula, chaval. Está enorme. Coño, una persona. Hola. Hola. Estoy buscando a Rose. ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella. No quiero hablar contigo. Vete. Por favor, es preciso que la vea. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudaros? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. ¿Flipa y este por qué está tan enfadado con Rose? Bueno, en realidad con Rose no. Lo que está es... Algo ha pasado. Ahora me lo cuentas. Ahora me lo cuentas. Tú tranquilo. Bueno. ¿Te queda otra? No hay otra opción. Claro. Es que no te queda otra, tío. No tienes más ayuda que esto. ¿Entra? ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam. ¿Las llevas arriba? Adam no le caemos nada bien, chaval. El problema no es con Rose. El problema es con nosotros. A lo mejor es que de ayudar a los droides o a los androides les haya caído algún problemazo, seguro. Y por eso está tan dolido. ¿Es Navidad? ¿Es Navidad? No recuerdo yo que fuera Navidad. Vale. Vea, muchas gracias. ¿Entro yo también? No, yo no entro. Así. Vale. Muy guay. Eh, pues tiene buena pinta la cama esa, eh. Vale. Habitación despejada. A ver. Se me olvida, tío. Es que en este juego hay que tomárselo con calma. Que hay que ir despacito, como una peli. A veces tengo demasiada prisa. Sí, porque se va a coger el asiento de pulmonías. Estoy bien, cara. No podemos parar por mi culpa. Tenemos que cruzar la frontera. Tranquilizar, explicar, no digas nada. Tranquilizar. Tienes que descansar. Duerme bien esta noche y mañana seguiremos camino. ¿Por qué no os odian a los humanos? No me has hecho nada malo. Eh, miedo, infeliz, malentendido, complicado... Miedo, quizá. Puede que tengan miedo. Siempre se teme lo que no se conoce. ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos. Se optimiza sincera. No lo sé. De verdad, no lo sé. Esta niña no es tonta. No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Eh, sugiere comer. Dar un beso de buena noche y sugiere comer. Tienes que comer algo. No has tomado nada desde que nos fuimos. ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo, estaré abajo. Tienes que cerrarlo lo de que un robot haga de madre, ¿verdad? Duerme un poco y mañana estarás más fuerte que yo. Hostia, pues ya va a estar fuerte, ¿eh? Me quedaré un ratito. Vale. Hablaremos con Rose. Solo tenemos esa puerta. Vale. Quiero echar un vistazo primero al resto de la casa. No sé si va a tener algún sentido o no. No, no se puede interactuar con nada que no sea amarillo, así que nada. Bueno, pues nada, para abajo. El cuadro más raro, chaval. Vale. Echate un vistazo antes de nada. Había visto una revista y tal. Por ver aunque sea la portada. Pero bueno, hablaremos con ella. ¿No me dijiste tu nombre? No. Me llamo Cara. Este es Adam, mi hijo. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, cara. A ver, siéntate. Vamos con miedo, ¿eh? No me extraña. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Cautelosa o sincera. Vamos con todo. ¿Por qué ayudar? Muchos divergentes, Rose, gracias. ¿Por qué ayudar? ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian. A mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. ¿Muchos divergentes? No somos los primeros en venir. Las últimas semanas han estado llegando cada vez más. No sé qué será, pero algo está pasando. Frontera. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy peligroso. Y después del discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme. ¿Insiste? No hay opción. A ver, voy a darle a dos. Nosotros ya no podemos escondernos. Alex necesita sentirse a salvo y tener una vida normal. Debemos cruzar esa frontera. Por encima de todo. Por favor. Tiene que ayudarnos. Rose, ven rápido. ¿Cómo? Levantarse. Hay más gente por aquí. No sé por qué. Se están liando, chavales. A ver. A ver. Comprueba qué es lo que ocurre. Ya. Voy para allá. A ver. Coño, un perro. De rojo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esmeri. Acaba de apagarse. Coño. ¿Qué hay más? A ver. No veo, tío. Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que nada en el mundo. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos. Qué aputada, ¿eh? Coño, ¿qué haces de aquí? ¿Alex? ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. Quedarse, llevar a Alice fuera. Quedarse. Vamos, Alice. No quería estar más tiempo en su cuarto. ¿Estás bien, cara? Sí. Estoy bien. Estar dando en pantallas azul, chaval, de todo lo que está viendo. Calla. Calla. Debemos esconderlos. ¿No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes? Es demasiado peligroso. A ver. ¿Sabes lo que pasará si la policía los encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá. ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! Adam, ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! ¡Soy un ser vivo! ¡Y tú también! ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! Y si papá estuviera vivo, no permitiría nada de eso. No consiento que hables así. ¡No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas! ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! Claro, tío. Vete de casa. Ya estás. Estás en su casa. Así que en su casa, sus normas. Mala suerte. Si no te gusta, te vas y ya está. Y no ayudas. Tampoco te lo implí de nadie, ¿no? A ver. Vamos a ver. No sé con quién. Voy a hablar con esta señora a ver qué es lo que ha pasado. Que me explico un poquito los antecedentes de esta movida. Tiene miedo. Normal. Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche. ¿De acuerdo? Quedaos aquí. No tardaré. ¿Os imagináis que fue por culpa de una androida? De que era la muerte de su padre y por eso está tan enfadado. Eso no tiene pinta, ¿eh? Pero podría ser. Vale. Comprueba lo que... Pregunta a Rose sobre cómo cruzar la frontera. Pero es que, Rose, cada vez que tengo que preguntarle algo, se va lejísimos. Voy a aprovechar y voy a echar un vistazo por aquí, por la casa. A ver estas cosillas que nos hemos dejado. Por ejemplo, esta. La Tercera Guerra Mundial. Ya está. Cultura. Bueno, cultura de primas. Cultura de las primas. ¿Por qué los banqueros se pagan tanto a sí mismos? Porque podrán. A ver, si pudiera yo pagarme a mí mismo, chaval, me darían las fortunas. Vamos, y yo creo que vosotros también, ¿no? A ver... AP700. No me acuerdo de quiénes son los modelos que tienen AP700. Y no puedo mirar a esta tía. Bueno, esta tía no lleva el traje. A ver, encender. La población está en estado de shock tras el ataque de la torre Stratford de Detroit. Las máquinas grabaron un mensaje de vídeo con lo que solo pueden calificarse de exigencias y lo retransmitieron en toda la ciudad. No se ha confirmado si los ataques son por el mal funcionamiento de los androides o es que hay alguna organización detrás de ellos. Fiberlife no ha querido hacer ninguna declaración, pero esperamos más información en las próximas... Adiós. Vale. Ah, mira, aquí está el chaval. Pero no vamos a hablar con él, ¿no? No. Joder, hay un montón de cosillas con las que interactuar, ¿eh? De puta madre. A ver. Arbolito de Navidad. Y ya. Esto es para mirar el clima que hace, que... Había visto una sombra ahí, ¿no? Como... Esa sombra, esa era un molino o algo así. Vale, mira, aquí hay como una... Bueno, estos son los... Eso es lo que os dije del perro, tíos. Es un perro, ¿verdad? Esto será la gente esta que está todo jodida. Se le ha muerto ahí la novia. Ahora. Y el otro ahí mirando. Todo va a llegar, chaval. Eh, vale. Por aquí no podemos subir. Vamos a ver al fondo. Está... Bueno, nos quedan... O sea... La verdad es que hay cosas con las que se interactúa, pero aún así queda la marca para interactuar. Bueno, para hablar con el chaval... A ver la foto de esto. Coño, ¿qué ha pasado? No jodas. Ocúpate de la policía. Abre la puerta, busca indicios de divergentes... Quedan tres, indicios de divergentes. Hostia, espérate. Ahora abro, tú tranquilo. Tú te piras. De momento tú te piras. Hablas. Vale, arriba la bandería, cocina... Arriba. Vale, eh... Quedan tres indicios todavía y me quedan 40 segundos. ¿Cómo coño hago yo para eliminar todo lo de los divergentes? Me queda el tonto este. Voy a hablar con el tonto... Calla, que ya voy. Me quedan 30 segundos. Hablar. Tranquiliza, amenaza, calma, calma. ¿Quieres que tengamos problemas? ¿Quieres que tu madre tenga problemas? Entonces ten calma. Y haz lo que te digo. Perfecto. Vale. No sé. Hemos hecho dos de tres. No sé si nos quedará... Quizá cerrar la puerta antes de nada, ¿no? Nos quedan 30 segundos todavía de sobra. Vale. Ocultar androides. Se ha estrenado la tercera, me imagino. Yo no he visto más cosas. Voy a echar un ojo, que todavía quedan segunditos. No sé si cuenta el tiempo, ¿no? No. Vale. ¿Podríamos subir por aquí? No. Pues creo que ya está todo, tío. Os voy a echar un ojo por aquí, por si acaso. A ver, ¿esto qué es? Ocultar prueba. Hostia, nos habíamos dejado esto. Y hasta eso era la tercera, ¿no? Vale. Menos mal que me ha dado por echar un ojo. Si no... Si no lo podríamos haber liado. Tampoco pueden entrar si no les dejamos o damos permiso. Tengo entendido. Buenas tardes, señora. Perdón por molestarla. Nos han informado de que hay androides por aquí. Con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado. ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? No. Claro que sí. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias. Busca los indicios. ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? Niveles 8 de sospecha del 10%? No, nada en especial. Yo debería irme a hacer el café, ¿no? ¿Hay alguien más en la casa? No. Alice, nadie. ¿Puedo decirle lo de Alice? Esta... Está mi hija. Ahora está durmiendo arriba. ¿Tiene algún androide? No. No, aquí no hay androides. ¿Qué cafetera más rara, chaval? Yo lo tiraría todo seguro. Su cafelito. Tengo que hacer alguna distracción de alguna manera. No sé cómo. ¿Ha servido el café? Busca indicios de... Sí, yo busco indicios, pero aquí no aparece nada, ¿sabes? Gracias. De nada. Lo malo de servir un café es que dura... Dura un rato el café, no se va instantáneamente. Entonces molaría. A ver, nivel de sospecha 0%. Oye, qué guapo, ¿no? Presión. No quiero molestarte. Solo estoy un metro de ti todo el rato. Eso es Alice. Parece que su hija se ha despertado. Puede ser. Nivel de sospecha. No lo marca. ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Hala! ¡Qué mierda! Se nos ha olvidado eso. Solo 15%. ¡Oh, qué putada! Se nos ha olvidado esta mierda. Bueno. ¿Cómo te llamas, chaval? A-Adam. Me-me llamo Adam. ¿Te pasa algo, Adam? Los-los androide. Necesita descansar. Lleva todo el día trabajando en el huerto. ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No. No. No, no, no he visto nada. Madre mía, chaval. La que me está liando. Será mejor que me vaya. Gracias por el café. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Cuando sea de noche y eso. ¿Hay alguien más en la casa? Una. La lavadora. No es nada. Solo es la lavadora. Es muy vieja y hace mucho ruido. Disculpen las molestias. Hostia. Adiós, señora. Hasta luego. Adiós, Adam. Menos mal que ha funcionado lo de la lavadora. Sabía que iba a funcionar, pero cualquier cosa podría ser. Se ha ido. Ya pasó, Alice. Uf, lo he pasado mal, ¿eh? Estamos a salvo. Es Rose. Madre mía, se va un momentito en la que se lía. Nos vamos esta noche. Puta madre. Nos vamos esta noche, chavales. Ea. Tren de medianoche. Bueno. Fíjate, fíjate. Arrátelas con el policía. Voy a decir con el coronel. No, no, no. Bueno, había un montón de opciones que podíamos saber. El policía interroga a Adam. Ve la ropa. Es que la ropa es la que nos hemos quitado, tío. O sea, me he olvidado. Fíjate. Pero bueno, lo hemos hecho bien al final. Al final ha salido todo bien. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Si os molan contenidos, suscribiros, compartirlo. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.